¡Ay, Julián! ¿Pudiste hablar con los chicos? Sí, pero no hubo caso. Están quebrados. ¿Pero qué vamos a hacer? Ay, Dios mío, no entienden que un amigo se va. No entienden eso. No entienden que se tienen que arreglar solos, que se tienen que apoyar más que nunca. Ahora no lo entienden. No, no. Están shockeados como vencidos, ¿viste? Están ahí levantando todo. Quieren terminar la cooperativa. ¿Cómo que quieren terminar la cooperativa? Pero si era el sueño de todos y Remo les iba a mandar trabajo desde Italia. Sí, sí. Yo también lo siento, vida, pero es así. Decidieron terminar y bueno. Pero no pueden terminar. Tengo que hablar con los chicos. No, bueno. No creo que te den bola, vida. ¿Y vos, Gervasio? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasa? Estás comunicativo últimamente, ¿no? Ajá. Julián, menos mal que te encuentro. Vos terminaste con tus programas porque necesitaría verlos. Sí, mirá. Acá están. Tomá. Ah, bueno. Gracias, ¿eh? Con todo respeto, Laura, ¿no? Pero ¿te dije que estás muy linda hoy? Sí, sí. Gracias. Sos un divino vos. Bueno, te los dejo, ¿eh? Dale, después te lo devuelvo. ¿Necesita algo, Gervasio? Nada, nada. Bonita está. Es innegable. ¿Qué dijo? Nada, nada. Estás mordiendo el anzuelo. Me miraste, te vi. Manuela tenía razón. Ignoralo, Laura, ignoralo. Ni pelota, ni mu. No muestres el menor interés. Laura, ¿sigue en pie la invitación a salir? No, Gervasio, olvídese. Bueno, no dije nada. No, bueno, si usted quiere salir, podemos salir. En algún momento, ¿no? Por favor, Laura, no sea tan evidente. Ya le dije que no. Pero si recién me acaba de decir que... ¿Recién qué? Nada. Nada, salvé. Nada. Tencito, azúcar, mamá. Tranquilada. Vos tenías razón, Maggi. Vos, Lisandro, Virgilio, todos. Todos tenían razón. Me desesperé por no quedarme sola y terminé engañando, lastimándome. Soy una egoísta. Soy tan mala persona, Maggi. ¿Vos te das cuenta? Yo me quejo de la discriminación. Terminé discriminando. A mis dos hombres. Dos personas que nada más me querían amar, Maggi. Bueno, ¿cómo pude hacer? Bueno, tranquila. ¿Cómo pude? Sí, aprende de esto. Tomá lo bueno. ¿Sí? Lo bueno. Sí. Me voy a quedar sola por un tiempo, como vos me dijiste. Muy bien. Voy a empezar a ver qué quiero, me voy a conocer, qué me gusta. Eso voy a hacer. Perfecto. Perfecto. Ya te dije. Para conocer y amar a alguien, primero te tenés que conocer vos. Bueno. Sí. Solo, pero feliz, Maggi. Sí. Sola, pero feliz. ¿Qué voy a decirles? ¿Qué voy a decirles? No pueden tirar por la guarda la cooperativa. Ay, Dios mío, Lucas, no puede dejar la escuela. Pero es que no aprendieron nada de mí. Yo no les dejé nada. Y así van a recordar a Bruno y a Remo. Así van a recordarlo. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Ya desarmaron todo? ¿Eh? ¿Ya desarmaron la cooperativa? ¿Por qué no se fija? ¿Por qué no se fija, eh? ¿Qué pasa? Hola. Pero, pero, chicos, ¿qué? ¿Qué? No entiendo esto, si... ¿Cómo que no entiende? Usted y Julián tienen razón, vida. ¿Sí? Vamos a hacer las cosas por la noche. ¿Pero vos no vas a dejar la escuela? No, no entiendo. La escuela por ahí sí, pero la cooperativa no. No, con Bruno o sin él nosotros vamos a seguir con esto. ¿Quién quiere un padre? ¿Quién quiere un líder? Si las cosas las puede hacer uno mismo, ¿no? ¿Es por acá? Es, sí. Ahí. Un poquito más adelante. ¿Lisandro, estás seguro o qué es? ¡Lisandro! ¡Lisandro, ¿dónde estás? No está, Lisandro. Estoy yo. Nada. Nada. No digas nada. Yo sé que... que no querés más nada conmigo. Creo que lo nuestro fue y es demasiado lindo para terminarlo así de mal. Quiero despedirme de vos como te lo merecés. Como nos merecemos. Aunque después no me quiera ver nunca más. ¿Qué me decís? ¿Te quedás conmigo? Aunque no me quiera ver nunca más. Aunque no sé... ... Es real, me vuelvo a creñar, a un ya de ser. Así quiero que te despiertes y me espargue. Así quiero que te despiertes y me espargue.